...nos encontramos con Juan Jesús Silguero, de nuevo... ...muy buenas... ...aquí estamos, ya hemos tenido el primer concierto... ...con Juan Parrí ha sido un éxito... ...y ahora bueno, pues ahora vamos a hacer nuestra procesión... ...con un pequeño acto que hacemos aquí... ...una procesión y vamos hasta el monasterio de los dominicos... ...porque ahí nombraremos a un custodio y a un nuevo caballero... ...¿qué recorrido vamos a seguir aquí en Caleroga?... ...pues bueno, empezaremos por aquí abajo, un poco por la parte antigua... ...y bueno, aunque todo es antiguo... ...pero bueno, Miguel irá marcando el recorrido... ...o sea... ...ahí, excéntricas y además también con esas antorchas, ¿no?... ...exactamente, sí, bueno, veréis que es bastante espectacular... ...y bueno, el acto empieza cuando se prende fuego a la... ...a nuestro... ...a ver, lo diré, a ver... ...perdón... ...lo de que tenéis que poner caballeros... ...sí, exactamente, a la placa que está ahí... ...y luego hay dos chicas, tocarán la hacha a la parta... ...y luego después de esa actuación empezará la... ...yo iré diciendo a todo el mundo donde se tiene que ponerlo... ...como el caballero escribano y luego empezará la procesión... ...¿qué tiene de especial toda esta procesión, todo este camino?... ...¿por qué lo habéis hecho?... ...¿por qué se hace así precisamente? ...bueno, se hace así porque, bueno, en vez de ir directamente... ...bueno, es un poco de espectáculo lo que queremos hacer... ...también en agradecimiento a la calle que pusieron... ...el Camino de los Caballeros del Traverso... ...y un poco también en honor al pueblo... ...y bueno, pues para seguir dando un poquito de magia... ...a esta noche fantástica... ...pues nosotros nos vamos a quedar aquí con vosotros... ...y ahora con los telespectadores vamos a disfrutar también de esta noche... ...más gracias por todo, gracias... ...¿tienes antorcha? ... 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 Lo sensitivo. Reclamo en estos momentos ante mi presencia y en presencia también de los caballeros del Traverso, al Honorable Don Raúl Puente y al Honorable Iñaki Uruchara. Por vuestra calidad humana, por vuestra vital y generosa aportación al espíritu de miles de oyentes a lo largo y ancho de nuestro mundo, por vuestra gentil predisposición para elevar con calidad y belleza el sonido de la música aquí y entre otros rincones de la tierra, con una entrega sin límites, con un cuidado especial para que los instrumentos no solamente suenen mágicamente, sino que suenen a la perfección. Por todo esto y más aún, ante la presencia de todos los que están aquí y en nombre de los caballeros del Traverso, seréis nombrados oficialmente y muy pronto, con efecto inmediato, bajo el título honorífico de Custodio del Traverso y Caballero del Traverso. Don Raúl Puente, ¿aceptáis honradamente el título que se os otorga? Sí, acepto. Ahora daremos paso al nombramiento de Iñaki Uruchara como Caballero del Traverso. En presencia del todopoderoso Dios, de la fuerza del universo, de todos los santos del Traverso, que sus enemigos serán los míos, que sus aliados serán los míos, tan vuestro ante vos y mis hermanos caballeros, y declaro bajo juramento que perdá la vida a mi arte y con mi propia vida, si fuese mi misterio. Ante él me declaro triunfal. Juro guardar los secretos de la orden y no revelar los dificultades de la encomienda y servir con valor y lealtad a todos mis hermanos. Juro con el valor y de mi palabra, mi corazón solo conoce la virtud, mi espalda. Caballeros del Traverso y el pueblo de Caleruega os quieren humildemente brindar, yo nombro a don Raúl del Traverso. Un aplauso para ellos. Y llevarás por nombre el caballero Páculo. Aplausos Gracias. No solamente brindar homenaje a la música sino también a la paz que ella genera en todo el mundo. Y, como habéis dicho, si lo cumplís, el Señor os premie y, si no, Él os lo demanda.